En este primer vídeo del módulo planificación vamos a ver cómo crear un primer plan. Cuando vamos a planificación no tenemos ninguno, nos aparece esta asistente, podemos pinchar en nuevo plan y escoger un nombre y una anualidad para ese plan. En este caso plan anual para 2023, aquí podríamos, pinchando en cambiar plan, volver aquí para editar, eliminar este plan o crear otro nuevo. En este caso podríamos especificar incluso uno para el mismo año con otro nombre o modificarlo para 2024. Una vez estamos dentro del plan que nos interese, podemos importar datos a este plan de varias maneras. Podemos añadirlos uno a uno, pinchando en añadir proyecto podríamos definir el objeto del contrato que es el único dato obligatorio. Y luego el resto lo vamos rellenando conforme lo tengamos claro. O podríamos importar en este caso proyectos de un plan que ya tengamos previamente definido. En este caso podemos utilizar la plantilla que os enlazamos aquí y simplemente arrastrando, cuando le pinchamos en importar, arrastrando ese fichero al asistente nos va a permitir importar esos datos. En este caso nos está pidiendo cuál es la fila cabecera, que es la primera por defecto, ya la va a coger bien. Y aquí nos mapea cuáles son los campos que deberíamos importar. Si utilizamos la plantilla que hemos facilitado, el mapeo es automático, por lo tanto no hay que hacer nada, simplemente confirmar y dar a la siguiente. Aquí nos indica todos los datos que estamos cargando y si están correctamente formateados o no. Si no están correctamente formateados, se nos mostrarán en rojo. En este caso veis que hay datos vacíos que está indicando como errores. Entonces lo primero es mostrar solamente las filas no válidas. Y en este caso quitamos todas las filas no válidas. Si tuviéramos algún dato que corregir, en este caso nos hemos olvidado un dato, pues podríamos rellenarlo y este pasaría a estar correcto ya. Podríamos ir editando los datos directamente. Ahora si recargamos las filas no válidas, ese ya no nos sale porque el único dato obligatorio es el objeto del contrato. Bien, todos estos campos, filas que están erróneamente, podemos pinchar en quitar todas las filas no válidas y nos va a eliminar esas filas. De esta manera ahora ya tendremos todos los datos disponibles para enviarlas. En este caso, si este último no quisiera añadirlo, podría eliminar esta fila directamente y ya está. Si tuviera que agregar otros, podría agregarlos desde aquí. Bien, una vez hecho esto, le decimos enviar para que importe esos datos. Y una vez procesados esos datos, ya los tendremos disponibles en nuestro plan anual para revisar. Nos indica que se han importado 28 proyectos y si volvemos al plan, aquí tenemos los 28 proyectos que hemos importado, más el anterior que teníamos antes, por lo tanto 29. Si os fijáis en los datos que habíamos importado, hemos definido algunos campos, por lo tanto ya están disponibles aquí por si queremos hacer algún filtro o lo que sea. En un próximo vídeo vamos a ver otra posibilidad de importar datos de aquellos que tenemos en control, es decir, los contratos que tenemos en ejecución que hemos marcado como deben renovarse. Podríamos importarlos aquí en la parte de planificación.